El Coliseo Ramon Elía López ha abierto nuevamente sus puertas a todas las palmiranos, pero esta vez en un evento suramericano, un evento de talla internacional para darle apertura nuevamente a este coliseo tan bonito para la Villa de las Palmas. Pero nos encontramos con el encargado por parte de la Federación Suramericana de Balumano. Bueno, bienvenido a nuestro país y cuéntenos la primera impresión que se llevó de nuestro país y de la Villa de las Palmas. ¿Qué tal, cómo estás? La verdad una alegría muy grande encontrar en Palmira un gimnasio de este tipo. Creo que es un ejemplo para muchos torneos de los que se hacen, que no tienen un gimnasio así como este. Muy agradecido por los colaboradores que están en todo momento ayudándonos y tratando de resolver todos los problemas que hay. Y la verdad estamos muy contentos desde la Confederación Suramericana, estamos orgullosos de Palmira. Bueno, cuéntenos a nivel de Sudamérica, ¿qué más eventos tenemos para los que queda el resto del año? Este evento es de categorías menores, son chicos de 13, 14 años, que es la primera vez que se hace, es su primera experiencia internacional y hay un montón de eventos que se hacen en el año. Hay torneos de sub-18, sub-21, mayores. En Palmira tocó este, que es el de menores, que es 13, 14 años, precisamente como te decía antes. ¿Cómo estamos viendo el nivel del balomano en Sudamérica, dado que este evento es precisamente para los más chicos? Mira, el nivel de Sudamérica está creciendo muchísimo. Argentina participó de los Juegos Olímpicos de Londres a nivel adultos y en las categorías inferiores, tanto Argentina como Brasil, Chile, Colombia está creciendo mucho también. Y yo creo que este tipo de competencias, con mayor competencias todavía, yo creo que va a progresar mucho más. ¿Vamos a volverlos a ver por acá nuestro país, en nuestra Villa de las Palmas? ¿Cómo, cómo? Vamos a volver a ver por acá nuestro país, en la Villa de las Palmas. El comisionado por la Confederación Sudamericana de este deporte tan bonito que es el balomano piso. Así que con toda la información los dejamos a nuestros compañeros de CNS Noticias.